para poder implementar este sistema de certificaciones y legalizaciones digitales, LEGAS. Bueno, esto consiste en que cualquier ciudadano de cualquier parte del país, sea que esté en Bolivia o esté fuera del país, pueda realizar el trámite correspondiente de legalización de algún documento que el Ministerio haya otorgado, pueda realizar ahora de manera virtual, de manera digital. Entonces, para eso, el ciudadano tiene que estar registrado en Ciudadanía Digital y a través de este password o contraseña, va a poder ingresar a la página oficial del Ministerio de Educación, donde va a encontrar legas.minedu.go.bo. Esta es la página oficial de legalización digital, al cual va a poder el interesado subir un escaneado original de su documento que está queriendo legalizar. Y eso va a ser remitido a través de su correo electrónico al Ministerio de Educación y, simultáneamente, esto va a realizar un cruce de información para validar, si es evidentemente original, con toda la seguridad que corresponde. Entonces, el Ministerio de Educación, inmediatamente, después de revisar, le otorgará un código para que el ciudadano que está tramitando la legalización de este documento pueda cancelar al Banco Unión a través de UNINET o UNIPLUS, que ahora la tecnología nos permite también eso, que a través de tu celular puedes realizar las cancelaciones y lo que corresponde a los pagos a través del Banco Unión. Entonces, ese voucher va a ser derivado al Ministerio de Educación y al Ministerio de Educación, en un par de minutos, nada más, va a poder observar y dar viabilidad al documento que está tramitando y, después de cruzar esta información, se lo derivará nuevamente al ciudadano y ya, en menos de una hora o en una hora, el documento tendrá legalizado y para poder imprimirlo en su correo electrónico el ciudadano que está tramitando, que está realizando este procedimiento. Este sistema nos permite, nos ahorra tiempo, nos ahorra pasajes, nos ahorra viajes de diferentes partes del país hacia la sede del gobierno. Normalmente, antes teníamos que decir, vuélvese mañana, vuélvese pasado, va a salir en 24 horas, 74 horas. Ahora, con esto, hemos ahorrado tiempo y espacio, lo que va a permitir que ya no haya filas en la puerta del Ministerio. Sin embargo, queremos indicar que el Ministerio de Educación, no porque estamos implementando este sistema, vamos a cerrar la plataforma presencial para realizar los trámites en el Ministerio de Educación. Si algún ciudadano quiere venir presencialmente, esta opción está, sigue abierta. Nosotros seguiremos atendiendo de manera presencial, pero sin embargo, pedimos al ciudadano que pueda aprovechar este sistema de certificaciones y legalizaciones digitales LEGAS que está en la página oficial del Ministerio de Educación. Estamos en un mundo globalizado con avance de la tecnología. Creo que nos toca actualizarnos, nos toca también aprovechar estas posibilidades y estas oportunidades que tenemos. Eso es lo que podemos decir en esta mañana. Hermanos, es importante informar a la población cómo se ha visto a la fecha el recibimiento de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Hablando de porcentajes, ¿cómo calificamos? Bueno, nosotros en los siguientes meses ya tendremos algún porcentaje de trámites realizados. En este momento hay mucha expectativa. Imagínese, cuando estás en Santa Cruz, estás en Beni o Pando, ahora desde cualquier espacio, sea desde tu casa, desde tu trabajo, puedas realizar este trámite de manera digital a través de este sistema, bueno, en realidad es un manejo de una aplicación que podría rápidamente tomarte una hora o menos de una hora este trámite. Hay mucha expectativa en la ciudadanía porque muchos profesionales en estos tiempos, principalmente en febrero, enero, febrero, marzo, bueno, pues ingresan a fuentes laborales y tienen que presentar los currículos. Normalmente piden que legalicen su título de profesión nacional o profesionalización, tanto en nivel técnico superior, escuelas superiores, formación de maestros, universitarios, profesionales, universitarios. Entonces, de diferentes tipos puedan ahora realizar rápidamente a través de este sistema de certificaciones. Eso es la ventaja grande y pedimos que todos los que están interesados en realizar sus legalizaciones, que lo hagan a través del sistema de certificaciones y legalizaciones digitales, LEGAS, o puedan también realizar de manera presencial estas dos opciones. Pero aprovechemos la tecnología y la tecnología que esté al servicio nuestro. Muchas gracias, hermano, por el detalle y también por la información para nuestros hermanos, para nuestras hermanas. Hermano, para culminar, por favor, tomando en cuenta el aniversario de la urbe alteña, ¿cuál sería el mensaje para nuestros hermanos alteños? Bueno, desde el Ministerio de Educación, a nombre de nuestro hermano ministro de Educación, saludos a este municipio joven, a este municipio revolucionario, a este municipio que ha defendido y ha recuperado la democracia, a este municipio, a esta tierra revolucionaria y que la trinchera también de poder recuperar la identidad cultural y también un bastión de procesos de transformación y la nueva configuración del Estado Internacional. Saludamos a la Ciudad del Alto, bueno, a nombre del Ministerio de Educación, pues nosotros siempre valeremos también por la calidad y la formación de profesionalización y también estudio en educación regular de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y todo lo que tiene que ver. Ahí estamos como Ministerio de Educación para poder siempre velar por la calidad académica. Saludos a todas las autoridades, saludamos también a todos los habitantes de la Ciudad del Alto, una ciudad muy pujante, ha crecido muchísimo y sorprendentemente nosotros nos sentimos contentos y nos sumamos a los festejos en su aniversario en su onomástico de la Ciudad del Alto. Saludos. Muchas gracias, hermanos, un próximo contacto. Hasta pronto, muchas gracias.